Estamos acostumbrados a la imagen de un político que habla y la gente lo aplaude. O cuando ese político corta una cinta, la gente le agradezca. Esto es exactamente lo mismo que darle las gracias al cajero automático por entregarte tu dinero. Es que debemos entender que cada obra, cada avance e incluso el sueldo de un político, incluidos los constituyentes, lo pagamos entre todos los chilenos. Con esos impuestos que salen de nuestro trabajo. Es algo muy práctico. Veamos el caso de una persona que gana 400.000 pesos. Cada mes a esa persona se le descuenta el 7% de FONASA para el sistema estatal de salud. Cuando gaste el resto de su sueldo en compras, almacén o cuentas, tendrá que pagar el 19% de IVA. Además, si compra combustible, tabaco, alcohol, pagar impuestos específicos o si paga contribuciones, patentes, fácilmente supera el 30% de impuestos. Es decir, si esa persona trabaja lunes a sábado, trabajará lunes y martes para el Estado. Ni pensar que tenga otros ingresos o gane más, porque podría fácilmente superar el 50%. Si se aprueba este texto constitucional, además, se te descontará el 10% de ahorro previsional, que también irá para el Estado. No será mejor que te cobren menos impuestos y así tú administres tu tiempo, tu dinero, el fruto de tu trabajo, es decir, tu vida. Ahora bien, en el debate constitucional se nos propone refundar Chile, diciéndole al Estado que se haga cargo de resolver nuestros problemas. Esta Constitución dice literalmente, es deber del Estado generar las condiciones necesarias para proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social, cultural para el pleno desarrollo. También dice, el sistema tributario tendrá dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza. También dice, es deber del Estado proveer los servicios públicos, universales y de calidad a todas las personas que habitan en el territorio, los cuales contarán con un financiamiento suficiente. También dice, los órganos de la administración tienen por objeto satisfacer las necesidades de las personas y de las comunidades. También agrega, el Estado participa en la economía para cumplir los objetivos establecidos en esta Constitución. Y también agrega, el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. Pero al mismo tiempo, te promete más de 100 derechos, incluidos la alimentación, el cielo nocturno, la vivienda, la conectividad digital, la energía eléctrica, el ocio, la actividad física, junto con la facultad de los municipios y regiones para que creen empresas y emitan deuda. ¿Tú realmente crees que el Estado, quitándole a los que madrugan y trabajan, redistribuyendo, prometiéndole a todo el mundo que les solucionará sus vidas, hacer que Chile sea un mejor país, realmente crees que es una buena idea? Los países más prósperos son los más libres. No solo porque el Estado es más ineficiente que las propias personas, sino porque no vale la pena perder un gramo de libertad por un océano de promesas de bienestar. La libertad nunca la recobrarás. Y el bienestar nunca llegará. Tú eres el único responsable de tu vida. Lo único que te pido es que estés consciente. Que sea cual sea el resultado, la cuenta la pagarás tú. Soy Martín Arrau, por un Chile. Grande y libre.